Iré uno por uno. Bien. Víctor, un paso adelante. El público ha decidido... ...que no sigues adelante, lo siento, Víctor. Sandra, el público ha decidido... ...que no sigues adelante, lo siento, Sandra. Mira, se lo había gustado. Javi, el público ha decidido... ...que tú sigues adelante. Enhorabuena. Primer finalista. Leti, el público... ...ha decidido... ...que tú... ...no sigues adelante, lo siento. Juan. El público... ...con sus votos... ...ha decidido... ...que sigues adelante. Chicos, seguimos. Fátima, tu turno. ...y el público considera que tú... ...no sigues adelante. ...queco. Preparado. Los votos del público dicen... ...que sigues adelante. ...yohara... ...yohara... ...en tu caso... ...no sigues adelante, lo siento. ...albert... ...albert... ...tú en cambio... ...sí sigues adelante. ...mimi. ...mimi. ...el público... ...ha decidido... ...que tú... ...no sigues adelante, lo siento. ...yaima... ...yaima... ...lo siento, no sigues adelante. ...yaima, que fuerte. ...yaima, que fuerte. Diego... ...lourdes... ...y jonathan... ...entre vosotros tres... ...quedan dos plazas tan solo. ...y esas... ...dos plazas... ...son para... ...Lourdes... ...y para... ...Jonathan. ... ...solamente... ...has quedado... ...seis... ...finalistas... ...Jonathan... ...albert... ...Lourdes... ...Juan... ...Keko... ...y Javi... ...en este momento... ...se vuelven a abrir... ...de nuevo los teléfonos... ...cada uno de los puntos... ...que vayan acumulándolo... ...acumulando... ...perdón... ...se sumarán... ...a los que ya tenían... ...y a lo que están optando... ...atención... ...es a una beca de estudios... ...valorada en 30.000 euros... ...además de un... ...cochazo... ...un Fiat Punto Evo... ...que tiene... ...todo lo nuevo... ...todo lo último... ...que sí de música... ...que sí de prestaciones... ...pero... ...atención... ...porque... ...la decisión... ...hoy... ...la tomáis...